Estamos entre los primeros cinco municipios como mejor administrado. Es la información que tenemos en el Ministerio de Economía. Así que creo que debemos estar orgullosos, yo por lo menos estoy muy orgulloso de la administración que llevamos adelante, con la claridad, la transparencia y con el crecimiento que vamos teniendo permanentemente y con las cosas que podemos hacer. Así que estoy agradecido no solamente al gobierno provincial, sino al gobierno nacional que aporte de los dos gobiernos, provincial y nacional, este municipio puede seguir creciendo, puede seguir haciendo cosas y gracias a Dios el día 27 se va a aprobar el convenio firmado ya con la empresa que adquirió el terreno para hacer el parque industrial Mixto, que es un parque industrial que va a dar muchos beneficios a Capitán Sarmiento. Así que, ¿qué pudo decirle? Que cerramos un año muy difícil, pero excelente. Por la fecha que estamos, Intendente, ¿quiere dejarle un mensaje a los habitantes de Capitán Sarmiento? Simplemente decirles que sigamos trabajando juntos, que junto al pueblo podemos lograr todavía muchas cosas más. Yo les pido que la gente, como nos apoyó en el año 2012, que nos siga apoyando en el año 2013, pero también pido profundamente con respecto a la seguridad, que colabore la gente, que colabore con respecto al casco en las motos, que colaboren con el orden del tránsito. No se olviden que en estos últimos cuatro años, Capitán Sarmiento creció más del 45% del parque automotor. Y las calles son las mismas, del mismo tamaño, del mismo ancho. La ciudad ha crecido mucho y yo le pido a la gente colaboración en ese sentido. Entre todos podemos lograr el orden del tránsito y el orden de mermar la cantidad de accidentes, que eso es lo más importante y lo más fundamental. Pedirle la colaboración y pedirle la colaboración a todos los vecinos de Capitán Sarmiento, cuidemos el medio ambiente, cuidemos el orden. Los otros días me dolió mucho porque las dos cunetas que tiene alrededor del camino de circunvalación, bueno, era un basural, sacaron más de dos o tres camionetas de bolsas y basura que han tirado ahí, creo que le cuesta más a un vecino cargar la basura arriba del coche y llevarla hasta ese lugar que dejarla en su casa que el recolector de basura, los recolectores de basura pasan todos los santos días de Capitán Sarmiento y recolectan la basura enfrente de su casa. Entonces, me parece, me parece que ese accionar y ese hecho que provoca la gente que tira la basura en la cuneta o en lugares que no tiene que tirarla, es querer no mantener un pueblo limpio, es no querer tener un pueblo en orden, una ciudad en orden y con limpieza, porque le cuesta, vuelvo a insistir, más caro y pierde mucho más tiempo cargar la basura en el coche o en la camioneta y tirarla en esos lugares, que dejarla en su casa que pasa el recolector de basura y la recolecta diariamente para llevarla en el lugar que corresponde. Y que a partir del año que viene, en marzo, abril o mayo del año que viene, ya vamos a tener la planta de residuos óleos urbano en marcha. Va a estar a 4 kilómetros de Capitán Sarmiento, va a tener acceso asfaltado e iluminado para ir hasta allá. Yo le pido a la gente que si no pueden llevar la basura, que la dejen que la vamos a levantar nosotros, pero que no tiren la basura en cualquier lado, porque cuidemos la limpieza, cuidemos el orden y cuidemos el medio ambiente. Es lo único que le pido, no le pido otra cosa, no le pido otra cosa. Le pido eso y le pido el orden en el tránsito y en los motociclistas que usen el casco, porque no es un capricho nuestro. Está comprobado que el que usa el casco tiene el 95% a favor de no producir un accidente mortal o que quede postrado en la cama. El que no usa el casco tiene el 99% en contra. Entonces es lo único que pido y que todos juntos logremos lo que queremos lograr. Un Capitán Sarmiento ordenado, un Capitán Sarmiento prolijo, un Capitán Sarmiento que sea el ejemplo de la zona. Hoy tenemos como ejemplo la salud. Hoy tenemos un hospital que es un ejemplo en la zona. Y les prometo que en estos próximos tres años de gobierno el hospital va a ser uno de los mejores hospitales de los 100 kilómetros a la redonda. Porque vamos a tener más equipamiento, vamos a tener la sala de diálisis, vamos a tener la sala de maternidad y vamos a tener un equipamiento que no lo tiene ni pergamino. Por eso les digo todo. Pero tranquilo, sin apuro y con pie firme y con paso firme. Queremos lo mejor, yo por lo menos y mi gente, queremos lo mejor para Capitán Sarmiento. Y desearles en estas fiestas navideñas, Nochebuena y Navidad lo mejor para todos los vecinos de Capitán Sarmiento. Y que sigamos trabajando en paz y en tranquilidad para recibir un año nuevo con mucha alegría y con mucha felicidad. ¡Oh caro! ¡Dókos y dama!